Salgo temprano, puse un espacio Que me libere de tanta histeria Me siento solo, poco asustado De descubrir estas nuevas fronteras Santiago tiene un nuevo color Ese aire gris y el ruido me desesperan Y seguirá avanzando este error Si es que nada cambia Siento tu calor Ven a mi no des rastros de miedo Siento tu calor La emoción es perder este juego Sigo adelante, no tengo el fracaso Cuando me encuentro entre tus brazos Sin condiciones y sin promesas Es algo nuevo aunque no lo creas Santiago tiene un nuevo color Ese aire gris y el ruido me desesperan Y seguirá avanzando este error Si es que nada cambia Entre tú y yo Siento tu calor Ven a mi no des rastros de miedo Siento tu calor La emoción es perder este juego Santiago tiene un nuevo color Es aire gris y el ruido me desesperan Y seguirá avanzando este error Y seguirá avanzando este error Si es que nada cambia Cambia de tu vida Siento tu calor Siento tu calor Ven a mi no des rastros de miedo Siento tu calor La emoción es perder este juego Siento tu calor Ven a mi no des rastros de miedo Siento tu calor La emoción es perder este juego Siento tu calor Es tiempo de heridos Un momento en el que nos confundimos Todo se cruza Nada es sensato Ya no hay más juegos Solamente manos Se fueron los niños Todo lo que fuimos En nuestro pasado Son recuerdos En el armario Ya lo conoces Es tu tiempo blanco Si el mundo gira sin parar Tus sueños jamás debes dejar Tus sueños jamás debes dejar Si un día lloras Otro cantarás Tus sueños jamás debes dejar Tus sueños jamás debes dejar Este tiempo dormido O algo que sentimos Sin pensar en otros Somos un mundo Lleno de penas Solo hay que ver Qué es lo que pasa afuera Se fueron los niños Todo lo que fuimos En nuestro pasado Son recuerdos En el armario Ya lo conoces, es tu tiempo blanco En vano esperas la verdad Mirando esferas de cristal Piensa un poco como todo está mal Si una lloras, otro cantarás Piensa un poco como todo está mal Piensa un poco como todo está mal Si un día lloras, otro cantarás Piensa un poco como todo está mal Si un día lloras, otro cantarás Piensa un poco como todo está mal Piensa un poco como todo está mal Piensa un poco como todo está mal Gracias por ver el video Vas allá, no puedo más, ven a mí o sal de aquí Es ilusión, sin solución, un mundo gris ahogándome Si tu mente quizás piensa que ya no puedes, miénteme Si el recuerdo resiste a quien quiera enseñarte Mírame, siente mi piel, como la primera vez Siénteme y descubre, como la primera vez Tócame y olvida ese ayer, como la primera vez Esta vez yo voy a ser el primer hombre Vas allá, no puedo más, es por ti que estoy aquí Desilusión, sin solución, piensa en mí y escúchame Si tu mente quizás piensa que no me quieres, miénteme Si algún día creíste no poder amarme Mírame, siente mi piel, como la primera vez Siénteme y descubre, como la primera vez Tócame y olvidaste ayer, como la primera vez Esta vez yo voy a ser el primer hombre Si tu mente quizás piensa que ya no puedes Si tu mente quizás piensa que ya no puedes, miénteme Si algún día creíste no poder amarme Mírame, siente mi piel, como la primera vez Siénteme y descubre, como la primera vez Como la primera vez Tócame y olvida ese ayer, como la primera vez Como la primera vez Esta vez yo voy a ser, como la primera vez Como la primera vez Mírame, siente mi piel, como la primera vez Siénteme y descubre, como la primera vez Siénteme y descubre, como la primera vez Como la primera vez Tócame y olvida ese ayer, como la primera vez Siénteme y descubre, como la primera vez Hay un silencio entre los dos Hay un silencio entre los dos Y vas bajando la mirada No es el momento para hablar Solo debemos pensar Que este día quizás pudo ser el final Depende de ti o de mí Ya son las seis en la estación Solo es tú y yo Tus ojos dicen, por favor No le des tiempo a la distancia Sabes que nunca caminaré Quién sabe si volveré Pero hay algo que quiero decirte, mi amor Antes de decir adiós Que nunca podrás hallar a nadie Que te extrañe como yo Tú nunca podrás amar a nadie Que te ame como yo Irás buscando por donde vayas A quien poder darle tu calor Tú nunca podrás amar a nadie Como yo Ya son las seis en la estación Solos tú y yo Tus ojos dicen, por favor No le des tiempo a la distancia Sabes que nunca cambiaré Quién sabe si volveré Quién sabe si volveré Pero hay algo que quiero decirte, mi amor Antes de decir adiós Que nunca podrás Que nunca podrás hallar a nadie Que nunca podrás hallar a nadie Que te ame como yo Que te ame como yo Irás buscando por donde vayas A quien poder darle tu calor Tú nunca podrás amar a nadie Tú nunca podrás amar a nadie Que te ame como yo Que te ame como yo Que te ame como yo Tú nunca podrás amar a nadie Tú nunca podrás amar a nadie Tú nunca podrás amar a nadie Como yo Tú nunca podrás amar a nadie Tú nunca podrás amar a nadie Tú nunca podrás amar a nadie Te buscaré siempre cerca, te atraparé en mi red, serás prisionera. No sé, te siento cerca, tal vez no me doy cuenta. Que el pasado fue ayer y que hoy puedo cambiar, que todo lo que fue no volverá. Te encontraré donde estés, te buscaré siempre cerca, te atraparé en mi red, serás prisionera de mi piel. Te encontraré donde estés, te buscaré siempre cerca, te atraparé en mi red, serás prisionera. En mi red, seré el que tú desearías. Te haré que tú me quieras. Te haré olvidar todo lo que es perder, deberás llorar. Te encontraré donde estés, te buscaré siempre cerca, te atraparé en mi red, serás prisionera. Te encontraré donde estés, te buscaré siempre cerca, te atraparé en mi red, serás prisionera. Te encontraré donde estés, te buscaré siempre cerca, te atraparé en mi red, serás prisionera. De mi piel. Te encontraré donde estés, te buscaré siempre cerca, te atraparé en mi red, serás prisionera. De mi piel. De mi piel. De mi piel. De mi piel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo de tu vida poneré mi mente en cosecha, tengo que volver a encontrar un lugar a donde vivir en paz. Un espacio donde poder expresar mi realidad. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de un lugar. Bueno, majo, no me hieras, tengo que poder cruzar. Tu mirada me aconseja de una manera especial. Es tu cuerpo el que juega y me invita a soñar. Guíame, haz lo que quieras, en ti podré encontrar. Un lugar a donde vivir en paso. Un espacio donde poder expresar mi realidad. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Y voy cruzando el mar en busca de algo nuevo. Un lugar adonde vivir en paso Un espacio donde poder expresar mi realidad Voy cruzando el mar en busca de algo nuevo Voy cruzando el mar en busca de un lugar Voy cruzando el mar en busca de algo nuevo Voy cruzando el mar en busca de un lugar Voy cruzando el mar en busca de algo nuevo Voy cruzando el mar en busca de un lugar Voy cruzando el mar en busca de algo nuevo Una canción, una emoción Una distancia entre los dos No pasa nada, hoy todo va bien No tengo prisa y nada que esconder Tienes el miedo cerca de ti, lo quieres creer Buscaste un medio para alejarme y no quieres entenderme Y yo te digo, nena, deja de jugar Y no trates de escapar Nunca lo conseguirás Nunca lo conseguirás Una canción, una emoción Mi mundo gira a tu alrededor Que estás cansada, eso ya lo sé No hagas nada que no pueda haber Busco a alguien para alejarme de ti Y no puedo No encuentro nada para poder resistir Es tu infierno Y yo te digo, nena, deja de jugar Y no trates de escapar Nunca lo conseguirás Nunca lo conseguirás Nunca lo conseguirás Nunca lo conseguirás Tienes el miedo cerca de ti Y no quieres Y no quieres creerme Buscas un medio para alejarme Y no quieres entenderme Y yo te digo, nena, deja de jugar Y no trates de escapar Nunca lo conseguirás No, no, nunca lo conseguirás Nunca lo conseguirás No, no, 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 nunca lo conseguirás ¡Gracias! Dejaste libre esa pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón En esa noche fuego delirante, con tu espíritu se quemó Hoy tu alma dentro de una nube ya se expresa del deseo y decepción Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar, eso es amar Oye, dime, es que en verdad te han roto la ilusión Te rebelaste contra el monte de olvido y vives dentro de tu sedición Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar Y eso es amar No, no Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón Las cicatrices pronto se caerán Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar Y eso es amar No, no Y eso es amar, eso es amar Y eso es amar Y eso es amar Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar Y eso es amar Y eso es amar Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado Tengo una idea y es de irme a un lugar que yo más quiero Me falta algo para ir pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando me iba al sesgerista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Y cuando me iba al sesgerista partiré hacia la locura Con mi balsa yo me iré a naufragar 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 Gracias por ver el video. La otra noche me encontré solo en una cama que era para dos Y extrañé el calor que tú me das y esas noches que tú conmigo estás Grito al aire y luego a la razón tratando de evadir esa emoción Y esa brisa que da la libertad y ese viento que nos besó dos Podría gritar tu nombre una y otra vez Si solo me escuchas y vinieras hoy, pasado o mañana Solo y pienso en ti Solo Cuando no estás conmigo siento un gran vacío No puedo ser feliz, no puedo ser feliz Solo y pienso en ti Solo y pienso en ti Cuando no estás conmigo siento un gran vacío No puedo ser feliz, no puedo ser feliz La otra noche jugué solo a ese juego que era para dos Y aunque era más fácil avanzar No había meta ni final ni nada más Pienso en ti, me pongo a volar Estoy muy lejos, no quiero regresar Toco tierra y vuelvo otra vez A ese mismo dolor que tuve ayer Podría gritar tu nombre una y otra vez Si solo me escuchas y vinieras hoy, pasado o mañana Solo y pienso en ti Solo Cuando no estás conmigo siento un gran vacío No puedo ser feliz, no puedo ser feliz Solo Y pienso en ti Solo Cuando no estás conmigo siento un gran vacío No puedo ser feliz, no puedo ser feliz Quiero vivir, quiero soñar Solo quiero seguir Quiero gritar y volver a soñar Que tú y yo estamos solos Quiero que vengas junto a mí Te enseñaré un lugar Donde podrás estar conmigo solos 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 Yo pienso en ti Solos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy de ti! ¡Suscríbete al canal! Palabras de amor, frases sin razón Solo una herida al corazón Tratas de sentir, no puedes fingir Vas alejándote de mí Tratando de hallar alguna razón No dejes pasar el tiempo Hoy todo termina aquí Las cosas no son lo mismo No puedo seguir así Tú no comprendiste todo Lo que te quise ya lo sé Y nada te hará cambiar Por eso me voy Soy de ti Palabras de amor, frases sin razón Solo una herida al corazón Solo una herida al corazón Palabras de amor Palabras de amor, frases sin razón ¡Suscríbete al canal! 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 A mi lado esto te puede ayudar Ese juego la enloquece Esa nieve artificial que le ofrece Ese juego la enloquece Esa nieve artificial que le ofrece No la va a ayudar Esa falta de atención Y ese tipo que susurraba En ese rato de expansión Que de nada te ayudaba Estás tan sola No tienes nada que hacer Déjalo solo y no comiences otra vez Ese juego la enloquece Esa nieve artificial que le ofrece Ese juego la enloquece Ese juego la enloquece Esa nieve artificial que le ofrece Ese juego la enloquece Esa nieve artificial que le ofrece No la va a ayudar No la va a ayudar Dejaste libre esta pasión reprimida Y el brillo de tus ojos Y el brillo de tus ojos se apagó Llegaste al limite en que mueren los sueños En el lado oscuro de tu corazón En esa noche el fuego Delirante con tu espíritu se quedó Hoy tu alma dentro de una nube Yace presa del deseo y decepción Hay un límite que rompe el deseo Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que vamos a hallar Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar Y eso es amar Y eso es amar Oye Oye Dime Es que en verdad te han roto la ilusión Te rebelaste contra el monte de olvido Y vives dentro de tu sedición Fue tu primera vez un accidente Y el herido es tu corazón Las cicatrices pronto secarán Porque hay un límite para el dolor Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que vamos a hallar Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar Y eso es amar No, no, no No, no No, no, no Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá, hay un límite cruz en placer carnal Y eso es amar, y eso es amar 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina